Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto, estamos en una nueva noticia de Call of Duty Black Ops 2 y es que la página web charlieintel.com nos ha traído una noticia en la cual si utilizamos la inserción táctica en cualquiera de los mapas de Call of Duty Black Ops 2, vamos a encontrar unas coordenadas que, bueno, si las utilizamos en el Google Maps nos llevará a las coordenadas reales de los mapas, de cada uno de los mapas de Call of Duty Black Ops 2 en la vida real, la verdad es que es una noticia bastante curiosa y que podéis probarlo para saber dónde está ubicado cada mapa en la vida real, así que ya sabéis, es una curiosidad probadlo y veréis como de verdad te salen las coordenadas en el Google Maps y ahí bajo la descripción os dejo un vídeo que charlieintel.com ha utilizado para demostrar que esto es verídico, así que ya sabéis chicos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente noticia, hasta la próxima.